Apoyando y compartiendo este mensaje de fe y esperanza alrededor del mundo, mostrando a la gente que sí se puede. Amigos, aprovecha lo que sucedió este fin de semana para ponerte en acción. Trabaja para que en esta semana, que tú estás diariamente en esta semana moviendo en camino a tus sueños. No te preocupes de 3 o 15 años ahorita, enfócate ahorita. Sales con la energía, ponte en comunicación, ponte a mostrar el plan, ponte a mover el producto, ponte a contactar a la gente, comunica con la gente que te ha tenido pendiente. Anímate un montón, ten más convicción que nunca, que tú sabes dónde vas a ir con ese negocio. Porque tú, amigo, eres un campeón, tú eres un diamante, tú naciste para triunfar y ahora es tu momento de levantar esta cosa en serio y llevarlo a diamante. Les queremos un montón y nos vemos en las playas del mundo. Muy buenas noches. Gracias.